Esta a punto de romper el cascarón, crea el problema y vende la solución Por ahí dicen que soy el mejor, otros dicen que me copio el flow Que viva la familia que tengo, la de la calle y a la que pertenezco Solo estoy ocupando mi puesto, no me quiero pegar de todo lo que estoy que me acerco Esta a punto de romper el cascarón, crea el problema y vende la solución Por ahí dicen que soy el mejor, otros dicen que me copio el flow Que viva la familia que tengo, la de la calle y a la que pertenezco Solo estoy ocupando mi puesto, no me quiero pegar de todo lo que estoy que me acerco No estoy bowling, loco, no estoy broke, loco, no estoy mod, loco, no estoy dope AKA Coco Cominson, le pego un cabrón No a mi novia como Chris Brown, a la batería un Rolling Stone Los apago a todos, una rebelión, tan en la rotonda de la decepción Le pongo las luces, parezco un camión, me la acento de Rabona y meto de escorpión Eran su norte, sí, oh, Nick Inbiot, Ick Inbiot y Shilikol Nadie se compara, me supongo, tampoco sé que hay mucho más allá de Jebron Yo sé que estoy hoy, estás tú, y de ojo con la Gamecube Con las pajas escuchándome en iTunes, súbelo Sé que me escuchan de telo, dos mil, créetelo Sin champán ni helicóptero, loco, pégale fuerte y siéntelo Loco, siéntate, tiéndelo, tú no, tiéndelo Marmita, coco, salcheco, te queda duro el rollo melepop Tan mejor para un cabaret, pa' bailarte un twerk como un Avedet Le doy al rec de 0 a 100, underground players, 10 de 10 La tiro pa' atrás y entran de 3, vivo en un sketch, todo el día de estrés No estoy bowling, loco, no estoy flex, ¿y qué pasa? ¿qué le hacemos, pues? Eh, te han criticado el autotune, yo a ti mayor soy Tattoo Lo mejor por haber y que haya habido, porque mi vida es la tuya la que describo Con el mayor descolorido, tercer y cuarto puesto, tan perdido Pone cara, ver que digo, y eso, que te me dio dormido Tira, me jura que tiene ganas, no libro ni los fines de semana Habla, se le cae la baba, 2019, si Candy que la saca Es to' raperos que en pena nada, nada se pasa con brada, ni con mierda comprada Parece el chiquito de la cazada y te crees alguien con esa mazada Eh, te lo pinto, te lo marco, lo chequean con los ojos en blanco No avanzamos, no pasa de concierto con olor a sovaco y fan de la oreja de Van Gogh Ese es el rollo del país vasco, en continuo atasco, me disman, silupe, fiasco Dos mil pa'l futuro, no bajes del tren en marcha, loco, tú no tienes el pasco Está a punto de romper el cascarón, crea el problema y vende la solución Por ahí dicen que soy el mejor, otros dicen que me copio el flow Que viva la familia que tengo, la de la calle y a la que pertenezco Solo estoy ocupando mi puesto, no me quiero pegar de to' loco, estoy que me acerco Está a punto de romper el cascarón, crea el problema y vende la solución Por ahí dicen que soy el mejor, otros dicen que me copio el flow Que viva la familia que tengo, la de la calle y a la que pertenezco Solo estoy ocupando mi puesto, no me quiero pegar de to' loco, estoy que me acerco Todo loco Yo te amo Yo te amo Do You Ku